La escuela se aseguró el boleto a la final regional de Fútbol Sala tras derrotar con solvencia 4-1 a la escuela Las Lagunas. También le ganaron 14-1 a la escuela Valle de la Cruz y empataron en su tercer duelo de la cuadrangular final 2x2 ante la Angostura. Con estos resultados la escuela cosechó un total de 7 puntos, suficientes para clasificar de manera invicta a la final regional que se disputará en la zona de Térrava y que contará también con la participación de las escuelas Coronado de Osa y la Escuela Villaluz de la región de Coto. Primero gracias a Dios por estos ganas que nos ha dado, igual apoyarnos siempre y gracias al profe que nos ha ayudado a entrenar. Algunos sí los sentimos livianos, pero ya otros sí los sentimos más presionados y entonces dimos todo lo que ha dado. No, se siente lo mejor, pero estuvo muy difícil en los goles y en los partidos y en todo. Es un camino largo, ¿verdad? Son bastantes partidos para llegar a la final. Sí, para llegar allá, a San José y a otras partes. Para ellos el triunfo se disfruta mucho más tomando en cuenta que se trata de un torneo muy extenso con largas jornadas de juegos. Bueno, como dicen los niños, gracias a Dios, ¿verdad? Que hoy pudimos sacar este gran objetivo y ha sido muy duro. Por eso se sabe muy bien este triunfo, esta fase, porque ha sido muy duro. Por ejemplo, las circuitales del circuito 01 se dividen como en tres. Y donde hay equipos demasiado buenos aquí en el 01, contra Sinaí, la 12, Sagrada, Asunción. Imagínense, pasar en este circuito es cosa seria y gracias al esfuerzo de estos niños, que lo han dado todo, han estado muy concentrados, hemos podido pasar. Y ahora, lo que son las primeras fases regionales, ¿para qué? Han estado unas triangulares que se tuvieron que hacer, nos tocó ir a Obita allá, imagínense, cuatro partidos en un solo día con esa temperatura. Y los niños también estuvieron muy atentos. Ahora dicen estar listos para el reto que significa la final regional, donde prácticamente llegan desde cero por el hecho de no conocer a sus rivales. Ah, sí, no, ahora en cero, ahora llegan tres campeones a darlo todo, ¿verdad? Contra lo que es la zona allá de Ciudad Neyli, que traen el clasificado, y la zona acá de Osa, que también tiene su clasificado, y nosotros, tiene razón, ahí llegamos todos de cero. Y solo que la motivación es que nos ha costado tanto, han estado tan lejos la final nacional y ahora estamos a un paso. Entonces, de ahí la idea es ir a darlo con todo. En el Ministerio de Educación Pública dicen estar satisfechos con la organización de este torneo estudiantil, y de las demás disciplinas que también entraron en su recta final. Ya sigue lo que es la etapa interregional, en lo que es fútbol sala, que van para Coronado de Osa, o Palma Sur, que va a ser la sede donde van a jugar la triangular entre Grande Terra y Coto. Y a partir del 26 de octubre arranca las finales nacionales, que ya tenemos clasificado en baloncesto al Iseo Nesco en masculino, que va para el Seminario San José. Tenemos clasificado al Iseo Sinaí en voleibol masculino, como al Iseo Nesco en voleibol femenino, que van para Atenas a partir del 26. Y tenemos clasificados al balomano, lo que es el CTP Pejiballe, que va para Turrialba en femenino, como el CTP San Isidro, que va para Turrialba también a la final en balomano en masculino. La final de fútbol sala será el 29 de octubre y el campeón disputará la final nacional, que está pactada para el mes de noviembre en Guanacaste.